que un tribunal internacional podría sancionar los actos por la captura de oficiales nazis en la Alemania fascista. En realidad, era una carga distorsionada de la propia ley en un instrumento de opresión. Pero fue mucho más allá de lo tolerable por la civilización moderna. En la jerga de la guerra jurídica, los juicios de Nuremberg se podrían describir como una especie de guerra jurídica contra la jurisdicción universal contra los oficiales alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la asimetría en este caso sería la del más fuerte contra el más débil, ya que los aliados habían derrotado a los nazis y la victoria deseada de relaciones públicas en la exposición detallada de las atrocidades del holocausto. Lo que realmente pasó con el doctor Manuel Valdizón, a quien le arrebataron la presidencia en las elecciones del 2015. Eso se llama guerra jurídica Loffer. Con esto afectaron de gran manera a nuestra nación. A continuación les presentamos una investigación a profundidad sobre las mentiras y que utilizaron el sistema de justicia para acabar políticamente con Valdizón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.